Estuvimos con los representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia analizando el escenario económico argentino en este 2022 tan complejo en medio de esta inestabilidad cambiada financiera. La verdad que hay mucha preocupación por parte de los empresarios por la aceleración de la inflación, la caída de las ventas, la caída de la actividad. Y fue un encuentro, la verdad, que muy productivo en ese sentido. Estuvimos conversando los distintos posibles desenlaces que puede tener toda esta situación que estamos viviendo en materia cambiaria, financiera, inflacionaria. Fue la verdad que en ese sentido creo que los empresarios se pudieron llevar por lo menos los posibles panoramas, los posibles desenlaces que podemos tener en los próximos meses en esta Argentina tan convulsionada política y económicamente hablando. Quizás en esa charla con ellos que tuviste, ¿notaste algún tipo de diferencial entre lo que es Tierra del Fuego y quizás el resto del país? No, porque hoy yo te diría el principal elemento es político y atrás hay un problema macroeconómico. Y en ese sentido las realidades de los empresarios de acá son muy parecidas a las que están viviendo en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en todas las partes del país y tienen que ver puntualmente en el corto plazo con la escapada de la inflación y la escapada del dólar. Todo esto ya se está sintiendo muy fuerte en los bolsillos. Lo que se nota mucho en las distintas cadenas de valor y esto llega al comercio que es donde va el usuario final, se está viendo cómo se resiente la actividad porque la inflación se desbocó. Con todo este episodio de inestabilidad cambiaria financiera que hemos vivido en los últimos 60 días con salida de funcionarios, salto de la brecha cambiaria, salto del riesgo país y aceleración de la inflación es que la gente se está quedando sin nafta para llegar a fin de mes. Entonces esta es una preocupación, yo te diría, que atraviesa todo el país. Es el tema medular, porque acá la clave es se va a poder estabilizar el dólar sí o no, se va a poder desacelerar la inflación sí o no y de eso depende mantener el nivel de actividad y la realidad después de cada uno de los empresarios y los comerciantes. ¿Has podido realizar este tipo de actividad en otras provincias? Sí, sí, por suerte venimos realizando distintas actividades de capacitación y de actualización y de conferencias de actualidad económica prácticamente en todo el país, apoyados por las distintas cámaras provinciales, por la Cámara Argentina de la Medina Empresa, por CAME, por FEGRA y por otras entidades también privadas. Así que por suerte sí hemos podido estar acompañando a los empresarios en toda esta dinámica, que ya lleva muchos años, esto no es de ahora, ahora se manifiesta una nueva crisis si querés cambiar de manera financiera, pero ya hace más de 10 años que Argentina está en un cuadro de estanflación, que es estancamiento con inflación, entonces de alguna manera nosotros tratando de acompañar, aportando un poco de valor y un poco de datos ante tanta incertidumbre.